Amigas y amigos colimenses, ya son más de cinco meses en los que Colima ha librado una batalla en contra del COVID-19. Todos los días hay nuevos retos a los que nos enfrentamos, tanto como gobierno como sociedad. Las decisiones que hemos venido tomando desde el gobierno de Estado se han construido con base en una prioridad, proteger la salud y la vida de las personas. Hoy, en el marco de esta toma de decisiones, debo hacer un anuncio importante. He decidido cancelar los festejos patrios de septiembre, así como la tradicional Feria de Todos los Santos Colima 2020. Este año no habrá ceremonia del 210 aniversario del Grito de Independencia, ni el solemne desfile cívico-militar, eventos que normalmente se llevan a cabo el 15 y 16 de septiembre respectivamente. También suspendemos este año la Feria de Todos los Santos Colima 2020. Es una decisión compleja, pero que se toma con un amplio sentido de responsabilidad. Estos eventos implican concentraciones masivas de personas y eso incrementa los riesgos de contagios y brotes epidémicos en la población por COVID-19. Nos queda claro que la pandemia ni está superada, ni mucho menos debemos confiarnos. El Grito de Independencia es causa y efecto de la identidad nacional de México, que ahora más que nunca requiere fortalecerse. Cada año recreamos la noche en la que el cura Miguel Hidalgo llamó desde la parroquia del pueblo de Dolores a que los habitantes se levantaran en armas contra la corona española, lo que marcó el inicio del movimiento independentista en 1810. Desde entonces muchos sacrificios se han registrado en la historia de México para lograr tener lo que ahora es nuestro país, su geografía, sus recursos, pero sobre todo su orden legal y administrativo, por medio de instituciones sólidas. Esta sería la edición 83 de nuestra querida y tradicional Feria de Colima, que no solo es un momento de convivencia familiar y esparcimiento para la población, sino también una oportunidad para dar a conocer nuestra cultura, artesanías y gastronomía, así como promover las actividades comerciales. La Feria de Colima genera una importante cantidad de empleos directos e indirectos debido a que reúne a más de 1.600 empresas de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas, fijas y semifijas, que se instalan en los terrenos de la feria. Estamos conscientes de la magnitud económica de esta decisión, pero conocemos también los riesgos a la salud pública si no la cancelamos. Lo que le pedimos a la gente es que sigan consumiendo los productos locales, que continuemos apoyando al comercio colimense, para que las empresas afectadas minimicen sus pérdidas y tengan mayores posibilidades de salir adelante. Y para que la población pueda tener esparcimiento desde casa, habrá una feria virtual con eventos artísticos y culturales, producciones que retomarán lo más exitoso de los últimos años de nuestra Feria de Colima. En cuanto a los festejos patrios, creo firmemente que la mejor forma de honrar a nuestro Estado y a nuestro país es continuar luchando desde nuestras trincheras para que Colima salga adelante de esta pandemia. Desde Palacio de Gobierno, dirigiré un mensaje a la población, pero no habrá espectáculos artísticos ni culturales en el Centro Histórico. Solo se podrá seguir a través de redes sociales y medios de comunicación. En nuestro país y nuestro Estado vivimos momentos de luto. No solo lamentamos las pérdidas de vida por la inseguridad que se vive en todo México, sino también las muertes por la pandemia del COVID-19. Nuestro respeto y nuestra solidaridad con las familias que han perdido a un ser querido. Pero también son tiempos de unidad, de luchar juntos, cada quien desde su trinchera y con lo que podamos aportar para nuestro Estado y por nuestro país. La lucha no solo es de quienes están en los hospitales salvando vidas. También tú eres parte de esa batalla cuando te lavas las manos, usas el cubrebocas y guardas distancia. Hoy, con este anuncio, buscamos dar un paso más para vencer al COVID-19 en nuestro Estado. Muchas gracias a todas y todos por su comprensión. Con plena convicción lo ratifico. Colima saldrá adelante. Gracias. Gracias.